¡Sigue! 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 Estoy viviendo un año y medio acá, muy contento de conocer a toda la gente y el pueblo venezolano, los lugares tan bonitos que tienen... Bueno, aquí estamos, poniéndole el pecho a la brisa, como dicen. Claro, claro, claro que sí. ¿Cómo nace este proyecto, no? Este proyecto que vas a vivir en YouTube, de viajes, enseñando, sobre todo, las bellezas de Venezuela. Tú, amor. Claro, porque fue cuando tú viniste a buscarme y yo estaba dando neocres. ¿Cómo fue esa historia? Un día hermano que yo estaba viviendo en México y me dijo Vane que voy a ir unos días a Caracas, yo ya regreso. Y ya bueno, 15 días no venía, 20 días no venía. Me tocó agarrar maleta, venir para acá, poner la cara, saludar a toda la familia. Me invitó a Los Roques y de regreso a México le dije, pues que la vida pasaba muy bien en Los Roques y en Venezuela. Y le dije, ¿por qué no nos inventamos un proyecto bien bacano de turismo? Donde le podamos mostrar a la gente que no conoce Venezuela, por ejemplo los amigos de uno, la gente que vive por fuera de Venezuela. Todo lo que hay por conocer y aprovechamos también y compartes con tu familia. Claro. Y hombre pues, estamos dándole gracias a la vida porque es una realidad. Pero del alma, porque así se llama, ¿no? Bueno, y si tuviste que compartir con la familia, te habrán dado un balón y jugar fútbol, inevitablemente. No, todos los cuentos del señor Mendozita y los piñados del fútbol acá en Venezuela. Cuando entraste en esa casa, te lanzaron así un balón y si no la dominaba, le dijeron a Vanessa, mira, no, no. No, no, no. No, es matrimonio total. No hace parte de esa familia. Así es. No, pero si juega, si juega. Si juega, ¿verdad? Ah, que bueno, en Colombia casi que todos juegan también, ¿no? Que bueno, ¿de qué equipo eres en Colombia? Del glorioso Club Atlético Nacional, rey de copas de... Ah, bueno, súper glorioso, así es. No, pero bueno. Oye, este seriado es semanal, mensual, ¿cuándo sale? Cada 15 días. Cada 15 días. Los domingos a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, Viajeros del Alma. Esta primera temporada tiene cuatro capítulos, Caracas, que ya salió, y bueno, ya luego vienen Margarita, Los Roques y Canaima. Guau, y lo bueno que queda ahí, porque el que no lo ve en el momento es On Demand y lo puede ver en cualquier instante. Eso es lo bueno de YouTube, ¿no? También. Oye, y no van a hacer nada en Colombia, porque tú tienes después que devolverle la visita a Colombia, porque tiene muchas bellezas también, ¿no? Claro que sí, esto es tocando de primera intención, como dicen en el fútbol. La idea es repetir el proyecto en Colombia y yo hacer el rol que hace Vane acá en Venezuela, es decir, ser el anfitrión y mostrarle a Vane todas las cosas tan lindas que tenemos en Colombia. ¿Es la primera vez que trabajan juntos en un proyecto? Sí, señor, la primera de muchas veces que queremos hacer. Que lo querían hacer, ¿no? Sí, señor. Así es. ¿Cómo están los proyectos individuales, Iván? ¿Qué estás haciendo ahora? No, pues mi esposa va volando, mi amor, arranca tu cuenta. Ah, sí, ya, ya. ¿Cómo va? Vante, vante. No, no, lo que pasa es que, bueno, estamos ahorita con A2.50, La Cuba Libre, que vamos a estrenar, está Luis Fernández dirigiendo, producción de Minilazo y va a estar, ya yo lo había hecho en mi época soltera, ahora vengo a hacer. Está recalcando mucho eso. Ah, solo no sé. Yo no sé por qué. No, ¿por qué? Porque es el mismo personaje de antes, pero es el personaje de La Sabrosa, pero bueno, ahorita vengo repotenciada, mi amor, a eso me refiero. Miren, pero, estaba oyendo por ahí que hay un tema musical hecho exclusivo, así como un himno al viaje, ¿no? Para el programa. Está un amigo, bueno, talentosísimo de Falcón, Eudis Ruiz, fue el encargado de crear este maravilloso himno, Viajando Ando se llama, y creo que lo logró, ¿verdad? Nosotros lo escuchamos y la gente lo ha recibido muy bien, entonces ahí lo estás escuchando ahí de fondo. Mire, bueno, te estaba viendo en bicicleta, eras tú el que pasaste por los próceres y todo eso. Claro que sí. Te ha tocado hacer tu deporte dentro del programa, entonces. Pues la idea, digamos, que es contarle a la gente qué hay para hacer en este capítulo en Caracas. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, yo como turista, ¿qué puedo hacer? Entonces, puedo montar en bicicleta, puedo ir a jugar pádel, puedo ir a algún restaurante a comer bien rico, puedo ver qué ofertas tiene la ciudad en lo que cada quien quiera hacer. Claro. Ir a los museos, ir al centro histórico, probar un golfeado que no sabía qué era, que es delicioso. Ah, qué bueno, te gustó, ¿no? Me imagino. Me encantó. Oye, a propósito, ya que tocamos el tema, ¿qué significa golfeado? ¿Qué significa golfeado? ¿Golfeado? Golfeado. Bueno, yo lo conozco como el dulce del golfeado, pero en el fondo tiene que tener su historia, ¿no? Tiene que... O sea, era de los golfos por ahí que lo inventaron. No sé. ¿Qué significa golfeado? Un golfeado. Lo come todo, no, nada. Bueno, yo lo llevé al fútbol, yo le traté de ser chistosa, pero no, Iván no se echó a reír. Un golfeado. Ah, un gol feo, un gol feo. No, 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 no. No, corten eso, no lo pueden sacar. No sé, no sé. No, no, no. Y a ver más. Me golpeo. Qué desincuesta. Lo que pasa es que la mente de la gente de fútbol es así. Y a ver más. Todo es relacionado. Y a ver más. Ajuro, ajuro. Por eso. Perdóname, perdóname. Por eso te preguntaron el deporte cada vez que hacíamos. Oye, y si te voy a escoger, porque es muy difícil en Venezuela, con tantas bellezas que tenemos, también Colombia, por supuesto, hay países encantadores en lo natural. Sí. Pero yo a veces, a ver, no me decido, digamos, cuando a mí me dice un turista, tengo un solo sitio que ir, tengo solo un par de días. Si tú le recomiendas, ¿cuál sería? Los Roques, Margarita, los Llanos, las playas, el Canaima, el Salto Ángel. Es difícil escoger, ¿no? Es muy difícil. Sí. Venezuela es espectacular. La verdad, sí. Yo me siento muy afortunado por conocer tantos lugares bonitos del país de ustedes, que de verdad es espectacular. Pero si me haces coger, yo me quedo en los Roques. Te quedan con los Roques, sí. Oye, sí, mucha gente. Y el estilo europeo, los europeos se quedan en los Roques. Lleno de italianos. Sí, casi que es italiano. Sí, señor. Así es, así es. No, venezolano. Yo, de verdad, yo recomiendo el Salto Ángel porque, bueno, puede haber playas hermosas en el mundo, pero no hay nada como eso. No, pero te cuento que es que eso nos vamos el domingo, si Dios quiere. Así es. Todavía no lo conozco el domingo. Este es el domingo. ¡Guau! ¡Qué bien! Hacer el programa. Ajá. Yo solo te voy a dar una recomendación. Señor. Una, hazme caso. Ojalá que por la dinámica de la grabación, de la filmación del programa lo puedas hacer. Ajá. Cuando vayas en la Curiara, que vas a ir hacia la isla La Orquídea, ¿verdad? Donde por ahí se puede hasta pernoctar y de ahí van caminando para ver el salto más de cerca y todo esto. No vayas viendo el salto del Egos. Es decir, ponte en la Curiara, tú te sientas al revés. Hacia donde va la Curiara, hacia el salto. Ok. Porque si hay algo impactante, yo fui tres veces al Salto Ángel. Y la primera vez, no lo vi en principio porque estaba nublado, menos mal que después se aclaró. Y yo solamente me dijeron, no lo vean los que iban conmigo. Y cuando llegué al sitio, que era esta isla de La Orquídea enfrente, me dijeron, ahí está. Y yo levanté los ojos y la verdad que me iba dando un infarto. Era para desmayarse de lo imponente. Parece que es un monstruo que te habla. Si lo vas viendo de lejos, tiene su encanto, evidentemente. Pero como que tú ya lo vas descubriendo. Pero hazme caso. Tiene que verlo de repente. Para narrarlo así. Cerca. Te va a comprar la idea. Por favor. Por favor. Muchachos, yo les agradezco mucho esta visita al programa, al canal. Ojalá tengan mucho éxito. Igual, por supuesto. Además, es una linda pareja. Gracias. Del fútbol y de la actuación. Y de la vida. Es importante. Tú sigues pa'lante, apuéstale al amor. Pa'lante, pa'lante, apuéstale al amor. Tú eres mi reina, apuéstale al amor. Pa'lante, pa'lante, apuéstale al amor.